No es difícil, claro, en el papel no somos favoritos, claro, con los resultados del Nico, obviamente que el escenario cambia, pero hay una localidad de Argentina, no es solamente un par de partidos, son varios, pero los varios se ven en la cancha y un medio en el tenis mucho tiempo. ¿Ellos reconocen la presión? ¿Ellos reconocen que la presión la tiene el límite? Sí, es de ellos, ellos tienen uno de los papeles de la localidad y ellos son los de la presión. Oye, pero el hecho de que el Nico tenga buenas presentaciones, de alguna manera genera algo de preocupación, a lo mejor antes no, no generaba lo mismo. O sea, siempre va a haber una preocupación de los rivales, más ahora que está pasando un gran momento Nico y de esto, no sé si está recién empezando o no ha empezado, pero claro, sabemos que lo respetan mucho a él, no solo a él, al resto del equipo, entonces Chile siempre ha sido un rival de cuidado y en la Copa Edi los favoritismos pasan a segundo plano, pero me imagino que están ahí preocupados ellos.